En su momento comenzamos remodelando nuestra plaza, nuestra plaza, la plaza Guernica, llamada Árbol de Guernica. Ahora nos ocupamos de este mural y de este roble como símbolo máximo de lo que significa la libertad para el pueblo vasco. Seguiremos señalando, marcando lugares donde los vascos dejaron su huella. Y vayas se han dejado huellas, rincones vascos que valorizaremos y reacondicionaremos. Y seguiremos trabajando mancunadamente con la Intendencia y la Junta Departamental porque hemos demostrado que cuando la sociedad civil se organiza, se compromete, tiene capacidad de propuestas prácticas y acción, se pueden hacer cosas muy interesantes. Como por ejemplo este recuerdo que estamos haciendo hoy y que en definitiva son para el disfrute de nuestra sociedad. Gora Euskadi, Godo Uruguay, muchas gracias. La audición en la vieja Radio Ariel hablaba del agradecimiento que teníamos que tener todos los vascos al Uruguay. Y sus palabras más o menos eran las siguientes. Deben ser en la tierra que les dio acogida agradecidos. Que vuestro agradecimiento sea vuestra conducta. Deben ser el mejor entre los mejores. De modo que algún día esta bendita tierra diga bendita la hora que los vascos vinieron al Uruguay. Muchas gracias. El trabajo organizado y constante que hacen ustedes se sienten desafiados, si cabe el término. Y allí vamos obteniendo ese crisol y ese arco iris de lo que hoy forma Florida y que proyectamos hacia el futuro. Así que con alegría decirle, ahí Enzo me soplaba y yo me gusta hacer bastante, la octava provincia que es toda la diáspora a lo largo y ancho del mundo. Y bueno, en particular aquí en Florida, desearles un buen reconocimiento, muy merecido. Y bueno, nos estaremos viendo como todos los años con el desafío del año que viene. A ver si podemos levantar un poquito más el listón, que ya es bastante. Así que felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!